Más de 2.150 personas han resultado afectadas en 33 municipios que tienen algún tipo de daño, esto como consecuencia del Disturbio Tropical 90L y la Tormenta Tropical Beta, informó la Secretaría de Protección Civil de Veracruz. Y es que las lluvias se intensificaron a partir del 15 de septiembre con los eventos meteorológicos, causando algún tipo de afectación en 33 municipios, 12 de ellos perjudicados el reciente fin de semana, es decir, entre sábado y domingo. La dependencia que encabeza Guadalupe Osorno Maldonado precisó que de manera preliminar por las lluvias del fin de semana se reportan 668 viviendas con afectaciones en proceso de verificación, así como 11 derrumbes y 11 deslaves. No se tiene reporte de personas lesionadas. De acuerdo con el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, es necesario que el gobernador Cuitlacua García destituya al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor. Aunque dio sus condolencias al funcionario estatal por el fallecimiento de su hermana a causa del COVID-19, dijo que esto es un mal ejemplo, dado que el buen juez por su casa empieza. Remarcó que no se trata de atacar al gobernador puesto que no buscan ganar por ganar, ni derrotar al gobierno si no buscar contribuir para que le vaya mejor a Veracruz. En abandono es como se encuentra la plantilla que elabora para mantenimiento marino de México, pues desde este lunes la plataforma Semi-1 se quedó sin combustible, lo que dejará sin luz y sin algunos servicios a los trabajadores, a lo que se suma el despido de nueve más, pues trascendió que la empresa está por quebrar. De acuerdo al testimonio anónimo de uno de los ex empleados, en total serán 70 las personas despedidas, que desde mayo no cobran una liquidación, pues aunque llevaron el caso a la Procuraduría Federal de Defensa al Trabajador, no hay avances. Es preciso señalar que las dos plataformas están varadas en el muelle de Proagroindustrias desde febrero de 2019, pero fue a partir de abril de este año cuando ocurrieron despidos injustificados por parte del consorcio Grupo R, al que pertenece la compañía en conjunto con Halliburton KBR. Sin embargo, aclaró que la empresa que les paga y se encarga de la logística es Asesoría Gerencial de Recursos Humanos. Por la pandemia de COVID-19, en la Universidad Veracruzana las clases serán de manera virtual este año, acompañadas de una serie de eventos en el marco de la formación integral, informó la Casa de Estudios en su sitio oficial. Asimismo, la universidad precisó que ante el inicio del ciclo escolar 2020-2021, por el contexto de contingencia sanitaria, la UB eligió la modalidad mixta como la forma de trabajo para el periodo escolar septiembre 2020-febrero 2021, con el fin de transitar a una nueva normalidad académica de forma responsable. En ese sentido, se destaca que el periodo escolar comenzará en línea y solo en caso de que el semáforo rojo cambie a verde, se hará el retorno gradual a las aulas. Ya inició la fabricación de tetrápodos para la escollera de Salina Cruz, luego de los diversos estudios realizados en dicho puerto, como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En total serán más de 13.000, mientras que en Coatzacoalcos es el punto más avanzado de este proyecto estratégico. Este lunes, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dieron a conocer los avances que realizan en los tres puntos del SID, entre los que se mencionó un promedio del 12% en las vías de ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec, siendo los más cercanos a Salina Cruz los más avanzados. De acuerdo al recuento semanal, en el puerto de Coatzacoalcos, la ampliación de 80 metros del muelle está al 85%, mientras que la de 50 metros va a un 76. En ambos se coloca tabla estaca para contención, se hace el hincado de pilotes, el saneo del área de antemuelle y el descabezamiento de pilotes. El gobernador de Veracruz, Cuitlacua García, negó que dos elementos de la Fiscalía General de la República en el municipio de Sayula de Alemán hayan sido atacados tras señalar que algún medio falsamente lo difundió. A través de redes sociales, señaló que en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la delegación de la Fiscalía desmintió fueran agredidos. En la sesión de hoy, la delegación de la FGR en Veracruz negó que dos de sus elementos hayan sido atacados como algún medio falsamente lo difundió. García Jiménez dijo además que, aunque la incidencia delictiva ha disminuido, esto no quiere decir que los delitos ya no ocurran, aunque destacó que, a diferencia de otros gobiernos, ahora ya no se pacta con grupos delincuenciales. La compra de vehículos cayó 50% a nivel nacional y 29% en Veracruz, respecto al periodo de enero a agosto del año pasado. Se trató sobre todo de vehículos compactos, ya que quienes menos ingresos tienen fueron los más golpeados por la pandemia de coronavirus, señaló Francisco Javier Cázares Buridi, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Los meses críticos fueron abril y mayo, tomando en cuenta que la venta del año pasado fue de 4.600 unidades por mes. Aunque podría pensarse que los autos de lujo se venden menos, son los compactos los que redujeron su comercialización a causa de la pandemia. Imagen del Golfo